El campeonato del mundo, Saúl Canelo Alvarez. Por novena ocasión en su carrera profesional, Saúl Álvarez subirá al encordado en Las Vegas, Nevada. Esta vez ante Julio César Chávez Jr. marcará la segunda oportunidad que intercambiará metralla en la T-Mobile Arena, recinto que inauguró el 7 de mayo de 2016 ante Amir Khan, a quien derrotó por nocaut en el noveno asalto. Siete triunfos, tres por nocaut técnico, dos por decisión unánime, uno por decisión dividida y otro por nocaut efectivo, son los resultados positivos que presume el tapatío en la ciudad del juego. José Miguel Cotto, Shane Mosley, Josécito López, Alfredo Angulo, Erisland y Lara, Miguel Cotto y Amir Khan, los rivales caídos por los puños de Álvarez Barragán. 14 de septiembre de 2013, fecha marcada en la carrera y vida de Saúl. Aquel día sufrió su primera derrota al caer por decisión mayoritaria con Floyd Mayweather Jr. y ceder los cetros superwelter del CMB y AMB. Todo lo anterior justamente en Las Vegas, Nevada. Por el orgullo, por el honor, Canelo contra Chávez Jr., duelo de mexicanos en la ciudad del juego, Las Vegas, Nevada.